Vale, está un poco alto. ¡Hola! Y bienvenidos fans de Lemilla Games. Vamos a terminar Outer Wilds. Hoy segurísimo estoy convencido de que se termina este juego. ¿Por qué esto? Uy, vaya, empezamos bien. El mando no va. No, sí que va. Vale, ¿por qué estás convencido? Porque no me queda nada. Pues ya no quedaba nada. Me tenía que ir. No me acuerdo de qué tenía. Pero me tenía que ir, pero bueno, ya no queda nada en teoría. Nos queda entrar en el laboratorio, que es lo que voy a hacer ahora mismo. Hostia, vale. Está el mando un poco tontorito, eh. Perdón, eh. Está un poco tonto últimamente. ¿Ves este parpadeo? Este parpadeo significa que no... ¿Qué enan hay? Está en ello, eh. Ya está. A ver. Oh, descubrimos cosas. Bueno, claro, descubrimos. Encontré un carácter de espacios de un feroe oculto. No está en la exposición de ningún agujero en el lateral del forastero. ¿Pero dónde es? Es como desde la entrada a las... A las 5. Desde la entrada a las 5. Oye, espera. Espero no estrellarme. Vale. Desde la entrada a las 5, pero ¿desde qué entrada? ¿Desde esta o desde la del otro lado? Entiendo que será esta. Lo que pongo siempre es las 2. Vamos a entrar ahí y luego ya simplemente es resolver el misterio. Es abrir las puertas. Abrir las... O sea, entrarnos en el... En la simulación. Romper la simulación. Que es cayendo entre el lago. Y ya para adentro. A ver. Es a las 5. O sea, es ahí. En teoría es... Aquí. Pero aquí no hay nada. Ah, no. Sí, sí que la hay. Hostia, pues súper chiquitita. Sí, sí, sí. Pero, ¿puedo colar la nave aquí? Ah, esto tiene gravedad suficiente. Vale, sí. Esto tiene gravedad suficiente para que yo pueda bajar. Y pisarlo. O estoy condenado. Creo que me acabo de condenar. Oh, vale. Sí que hay... Hostia. Vale, sí que hay un poco de gravedad. Hola, Ketunga. ¿Cómo va todo? Vale, ahí. Esto es como una... Ya es por aquí. Estoy grabando un vivo. Sí, ya estoy. Ya estoy acabando, en teoría. Vale, es como... Ah, estas son las salas de... De pruebas. En plan, las que utilizaban para hacer pruebas. Sí, no. Puede ser. ¿Me sirve? O sea, puedo intentar dormir. Ah, pero si me meto aquí voy a ver algo, ¿verdad? Sí. Supongo que aquí es donde hacían las pruebas. Hoy no creo que acabéis. Como que no. Ya he averiguado todo, ¿no? Hostia. Me asustas. Vaya. Mi intención es acabar hoy. Oh, vale. Esto está... Entiendo que este sitio está hecho para que vayas muchísimo antes, ¿no? Entiendo que la gracia es venir aquí muchísimo antes. No sé lo que te queda. A ver, ya he averiguado la manera de... Bueno, esto está quemado, esto realmente ya. Ya he averiguado la manera de resolver el... El acertijo. O sea, el... Ya he averiguado cómo liberar a... Cómo abrir el... El cacharro ese. Cómo abrir el... El puesto este. El sitio este que hay. Eh... Necesito ir a por el... Bueno, se ha abierto un cachivache aquí. O sea, ya he averiguado que... Tienes que... Caerte durante las transiciones. O sea, caerte durante la... La campana. Sí. Cómo liberar la historia esta. Que lo que tienes que hacer es caer durante... O sea, caerte durante el proceso. Ay, no. No quería verlo otra vez. Entonces no queda nada. No, sí, ya. Sí, ya, ya. Yo sé que no me queda nada. Bueno, es que la última vez me dijeron... Te queda como una hora. Y dije, aparte, quiero entrar en el laboratorio este porque nunca he entrado. Y... Pero claro, una hora... Eh... No podía en aquel momento quedarme una hora. Entonces... Me fui sin... Me fui sin terminarlo. Vale, es que no me quiero comer la luz otra vez. Pero yo creo que ya, eh. Porque ahora me meto aquí... Aquí se va mucho antes. Ya, entiendo que esto es como muy early. Pero yo es que no sé... Te juro que no sabía cómo entrar ahí. Tardé mucho en encontrar el... El mensaje este que te dice que hay un agujero fuera. Entonces, no tenía ni idea. Vale, hay que ir acá. ¿Verdad? Ahí. Vale. Entonces ahora... Esta era la buena. Entonces, esta es la que a través de esta voy a poder ir de puente en puente. Y cada vez que pase por uno de los puentes me tengo que soltar y ya está. No es esta, no es esta, no es esta. Esta es. Pero sí, o sea... Pretendo ir bastante rapidito para hoy... Darle fin. O sea, la idea es... A ver si me acuerdo. Era este, ¿verdad? Este era el fácil... De hacer. O era la torre. Yo creo que era este. No, ¿verdad? Este no es. Este es el jodido. No, este no es. Este no me vale. Tiene que ser la torre. Ah, vale. O sea, este... Para meterte en el barco en este requiere que hagas mil cosas. Para meterte en el barco en la... En el otro no. La cagaste. Que no, de no. Me he tirado a posta. Que no quiero... Que no quiero bajar al barco. O sea, que en este el barco está muy lejos. Que sí, que sí. Que paso de ir a encender la historia aquella. Que hay que encender y apagar. Que era una movida. Me cojo el barquito este. Y nos vamos al otro. ¿Puedo darte una pista? Que no, que no. Que... Que ya está. Me debería dar tiempo, entiendo. Y si no, pues... Pues no. No pasa nada. Prisa no tengo. No pasa nada. Voy a la torre. Y desde la torre ya... Ya lo resolvemos. ¿Qué pistas tienes además de carter en transicciones? En teoría las tengo todas. Que si sueltas el cacharro lo ves todo... Que si sueltas el cacharro, si sueltas la luz... Te alejas y ves la... Cómo es la simulación de verdad. Claro, pero eso no lo he... Es verdad, eso no lo he probado. A lo mejor eso te muestra cómo es el... Cómo es el mapa de... Cómo es el mapa en realidad. Pero como yo pensaba que tenías que hacerlo como con... Soplidos. Ah, o sea que no hace falta ir soplando. Puedes simplemente verlo. Bueno, da igual. Igualmente tienes que soplar en un momento. Para poder... O sea, está hecho para que tengas que usarlo. Bueno, da igual. Ya me he bajado. Si a la siguiente se da el caso, pues volveré. En teoría tengo todas las pistas. En teoría ya tengo todo para poder resolverlo. Lo que es que tengo que meterme entre transiciones. Y tal. Aquí no me voy a meter. Que aquí me revientan. Y no está tan cerca el muelle. De hecho, aquí al muelle no puedes entrar. Solo puedes entrar si has ido desde otro lado. La parte más seguida de las pistas es terrible. A mí me costó un poquito. La parte esta... La parte en la que te persigue. Ya digo, la peor fue la que es esa. Donde acabamos de estar. Que tienes que... Que uno de los búhos se entera de que estás ahí. Empieza a perseguirte. Eso fue pasarlo muy mal. En la que estaba la luz esta. Que tenías que ir sin luz. Esa tampoco fue tan terrible. Pero la última esta fue asqueroso. Y entendí por qué habían puesto lo del modo este. Contra asustos. Que es lo mismo. Pero los búhos no hacen ruido. Y no... Los ves venir desde antes. Y no te persiguen. Simplemente si te pillan te hacen la historia. Pero no van a por ti a lo bruto. ¿Cuál era? Era esta. Ahí sí me da tiempo. Porque siempre... Voy con la mala fe de que esto se acabe enseguida. Pero debería darme... Tiempecillo a... A llegar a las 3 en teoría. En teoría. No. Por mitar. Esta es la facilita. Porque esta solamente es... Venir aquí. Esta no me costó mucho. Me pillaron un par de veces. Pero esta no me costó demasiado. Soplar aquí. Pero claro. Pero entonces... Espérate una... Bueno, no. Entiendo que sí que hace falta... O sea, que no puedo simplemente dejar esto en el suelo y pasar, ¿no? O sea, sí hace falta verlo. Porque verlo lo activa. O siempre está ahí. Es solamente invisible. Pero me refiero... No hace falta iluminar. Porque sí. Porque es real. Simplemente no se ve. Porque no sé si es que es real. O que si lo estás creando o si lo estás viendo. Claro. Esto lo estás creando. ¿No te acuerdas que un lugar en un camino secreto que no se veía? Sí, sí. Pero... Por eso digo. Si lo creas o lo ves. Bueno, ahora lo probaremos. Vale. Había que bajar con el cacharro en la mano, ¿no? En cuanto todo se vuelva negro. Abajo. La pregunta es... ¿Los puedo hacer todos desde aquí? No, ¿verdad? Tengo que... No, porque una vez me bajo aquí ya no puedo volver. Si puede, se puede. ¿Cómo? Ah, me ha dejado. O sea, sí. Puedo ir de una balsa a otra. Eso sin problema. Lo que digo es... Si una vez entras puedes... Bueno, pues soltar a esta más cerca. Si puedes. O tienes que saber cómo. Pues no, ya está. Ahora ya lo hago como sé. Hostia, qué rápido. Vale. Esta no. La siguiente. La siguiente. Oh, se rompió la presa. Abajo. Uh, es verdad. Estamos en el... Estamos en la torre. Eh. 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 No puedo soplar. ¿Por qué? No, que la enciendo. No quiero encenderla. Oye. Oye, ¿no me dejas soplar? Ese ya está hecho. ¿Qué dices? Pero sí. No fue... No, me bajé aquí. ¿En serio? ¿No fue allí? Pero sí me he movido dos. Hostia, pues me he equivocado. ¡Ah! Me he equivocado. Pero sí me... O sea, el del medio lo tengo hecho. Vale. Pues vamos a otro que no sea el del medio. No hace falta entonces viajar dos puentes. Puedes viajar solo uno. Me pasó exactamente igual. Ah. O sea, no hace falta... No hace falta moverse en dos puentes dimensionales. Basta con meterte en la zona y de ahí ya vas a otros. Venga aquí, rápido. Va muy rápido. Me da miedo, eh. ¡Uf! Vale. Cuando caes en un puente dimensional siempre está... Caes en el mismo sitio como acabas de ver. Ah. O sea, caes en el mismo sitio siempre. Vale. Para abajo. Ah, vale. Que es el de la barca. Vale, vale. Sí. Ok, 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 ok. Pensaba que no. Entonces a lo mejor se pueden hacer estos dos... Y luego caerte por ahí que es el que tiene una barca. No, por aquí te caes. Igual. Lo estoy haciendo bien. ¿Cómo? No es aquí. Ah, o es que hay que hacerlo de otra manera. En la fuerza está el sabio, en el sabio está el poder. Me tunga, por favor. ¿Eso qué? ¿Es de los Yadis grises o qué? Vale, este está hecho. Un momento. Ah, no puedo soltar. Ah, sí lo puedo soltar. Wait. Caos, eres gilipollas, pero no me veo. Hay un camino secreto ahí. La madre que me parió. ¿Eso es un camino secreto? Para hacer... Pero entonces aquel, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo se resuelve el de la luz? No llevando la linterna... ¿Soltando la linterna? Porque esa luz de ahí no la puedo apagar. Claro, estos hijos de puta me siguen persiguiendo. Vale, a ver, aprendí tres lecciones. Me enseñaron tres lecciones. Hemos visto tres lecciones. Hay tres lecciones que debería ser capaz de aplicar. Una es que si sueltas esto, puedes ver caminos secretos. Eso está claro. Tengo que dejar esto aquí. No me deja aquí. Lo dejo aquí. Y hay que ir hacia allá. En teoría... ¡Ah! Amigo, vale, vale, vale. ¡Ah, la hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hostia, qué genialidad! Vale, vale, vale. Ya lo he hecho, ya lo he hecho, ya lo he hecho. ¿Cómo va? ¿Algún avance? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, ya está el camino. Que no hace falta verlo, entiendo. ¡Olé! Lo que sí hace falta es poder llegar ahí para poder, puff, soplar. Me va a dar un mal, me va a dar mal, me va a dar mal rollo porque estoy tardando mucho. Y lo mismo es me, y lo mismo se me va el tiempo, ¿eh? Lo mismo me viene el agua. Y si me viene el agua ya se acaba el tiempo. Vale, y ahora el último. Te falta el más difícil. Y tú preocuparte por los códigos quemados. Es que me he ido todas las malas. Vale, tiene... Hay una combinación, así que tiene que ser algo de eso. Así que vamos a dejar esto aquí. No cambia nada. Sí, sí que me ven, sí que me ven. No, no cambia nada, ¿verdad? Un momento. Estos no están... Estos activarán la campana de arriba, pero no activarán en la que estoy yo. ¿Puede ser? Porque estos se activan la campana. Hostia, se acabó. Qué mal, tío. Ah, sí, estaban activando la campana igualmente. Pues habrá que hacerlo en otra... ¿Cómo será entonces? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... ¿Cómo cruzo? ¿Qué hemos aprendido? Algo, 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 algo he tenido que aprender que me pueda servir para pasar por esos. ¿Pero el qué? Falta aplicar lo tercero. Vale, vale. ¿Qué fue lo...? A ver, a ver. ¿Qué fue lo que aprendimos? Nos aprendimos que si dejabas el cacharro, te alejas y... Si todavía... Sí, lo voy a mirar, lo voy a mirar. Si dejas en la luz... Si le dejas en la luz, puedes ver caminos secretos. Entre medias puedes cruzar. Ah, pues me falta lo... No sé qué más aprendimos. Pero sí, eran tres. O sea que vimos algo más. ¿Quién era el último que vimos? ¿Eran estas? No. Esta. A ver. Aquí... Significa que tú llevas la luz... Te están viendo. Si dejas esto en el suelo y te piras... ¿Ves la simulación? Eso está usado ya. ¿Aquí qué? Cerebro. No, esto es lo de que te mueres. Esta, esta, esta. Suena la campana, te despiertas. Porque llega a tu cerebro y resuena con la luz. Y entonces te despierta. Pero a los muertos... No los despierta porque no hay conexión entre el cerebro y la luz. Sí. Si suelto la campana no me afecta. O sea, si suelto la luz no me afecta. Si suelto la luz... No hay conexión entre la luz y yo. Por lo tanto, no... No registra mi cerebro que estoy oyendo el sonido, ¿no? Eso ya lo has visto. Ya lo has intentado. Entonces tengo que estar muerto. Pero es que no... No, no, no. Pero es que no sé qué me ha... Es que no sé qué me ha despertado. Si me ha despertado la campana o me ha despertado el hecho de que se estaba... Es que ha habido una mala coincidencia. No sé qué me ha despertado. No sé si me ha despertado el hecho de que la... De la que la campana tal o el hecho de que me estuviera inundando. Espera, que aún me... Aún la palmo. ¿Podrías escuchar la campana? No. Sin el cacharro este no podía escucharla. O no me suena haberla escuchado. Solo me suena ir a escucharlo cuando... Al otro lado. Voy a creer que es eso. Yo creo que es eso. Porque no la oía. Porque lo que ha pasado es que me ha despertado porque estaba el agua. Con el coincidió que entraba el agua en ese mismo momento. O sea, también ha sido mala suerte. Hay que entrar el agua en ese mismo instante. Pero yo que sé. Ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sus gilipollas! Y no tengo el artefacto. La madre... ¡Oh! ¿Será posible? Se me ha olvidado completamente el artefacto. Se me ha olvidado completamente... Lo sé. Lo admito. Se me ha olvidado completamente el artefacto. Eso sí que me lo podéis decir, maldita sea. Si se me olvidaría el artefacto, decídmelo. Se me ha olvidado. No lo he pensado. No lo he pensado, ¿vale? Me ha olvidado el artefacto. Es el equivalente a ser de la nave ya, sí. La verdad es que sí. Voy a tardar dos horas más de lo esperado solamente por choradas como esta. Pero ya he perdido tiempo. Ya me da... Ya me da todo el mal rollo. ¿Tienes preparados españoles para llegar con el final? A mí me cae una lagrimilla con el final del primero. Pero solo una lagrimilla. No creo que vaya a llorar. Además, este DLC me está gustando, pero... La experiencia Outerwise básica me gusta mucho más. Por un momento he pensado... A que me lo vuelvo a dejar. No tienes corazón, Levi. Lo siento. Yo no estoy hecho para llorar. Estoy hecho para hacer llorar. Yo puse a llorar con una magdalena. A ver, ojalá. Ojalá me emocione un montonazo. El día que esta gente saque un nuevo juego... Va a dar internet, eh. Solo han hecho uno, ¿no? ¿Verdad? No han hecho nada más después de Outerwise. Solo han hecho este, sí. Sí, sí, sí. Pues el día que hagan otro... El día que hagan otro... 29 este mes, a mí me hace conferencia y dice que tienen sorpresas. Están como Simpsons. Sí, sí, o sea, es que después de hacer Outerwise, ¿qué haces? Outerwise 2. Sí, pero eso no tiene ningún sentido. Supongo que puedes coger el mismo concepto de Outerwise y llevarlo a otro mundo, a un mundo de fantasía o algo similar. O sea, puedes hacerlo. La gente tiene que pensar que en Outerwise es como un juego único. Ya, ya, pero claro. Es que... Claro. Outerwise es de estos juegos que de verdad llevan al máximo la experiencia de... Joder, tío, estoy triste porque me he terminado esto. Y nunca voy a volver a vivir esto. Nunca voy a volver a vivir lo que he vivido con este juego. A partir de ahora, cuando piense en Outerwise, ya lo sabré. Ya será algo que ya he vivido. No será algo que voy a vivir. Hacer el mismo estilo de juego con una temática metálica diferente. Ya, pero aún así la gente dirá, ah, el Outerwise del medievo. Creo, no sé si es la solución más acertada. No lo tengo claro. Ah, espera, que tengo el artefacto. Ya lo tienes, artefacto. Eso está mal traducido. Uy, vale. Vale, entonces... 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 ¿Yo puedo hacer esto? ¡Ay, no puedes! Me mentiste, Ketunga. No puedes. Tienes que iluminarlo. No puedes, ¿qué? O sea, que no está ahí. Que el suelo no está ahí. Que tienes que... Que tienes que... Que al soplar... Al encender, apagar una vela... Lo creas. No lo revelas. O sea, no está ahí esa... Esa plataforma ahora mismo. Tienes que ir y apagarla. O sea, ir y encenderla, perdón. ¿Pero es suelos secretos? Que no, que no. Bueno, sí. Suelos secretos sí, pero no todos. Esto de aquí... No, esto de aquí... Hacía falta que yo lo encendiera. Si no lo encendía, no podía. No todos. Bueno, da igual. Ya lo he hecho. Mejor así que si no, no me veo. Porque solo tengo que caerme una vez. Ya, en teoría, no tengo que hacerlo más. Hay más plataformas invisibles. A lo mejor no me he caído. A lo mejor no me he caído donde tocaba caerme. Puede ser. Pero eso es el secreto que no tiene mecánica de encender y apagar. Bueno. Ya está. Vale, entonces primero aquel. No me lo digáis, pero yo estoy convencido que es eso. De que si me quito el cacharrito este que tengo encima, no oigo la campana. Porque además, no estoy en el mismo sitio. Quiero decir, la... La campana que hay aquí es la de arriba. La campana que hay aquí no es donde estoy yo físicamente. Donde está mi cuerpo. Entonces, si mi cuerpo físico está en otro sitio. No debería oír la campana que hay. No debería oír la campana que hay. No, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, no necesito. Vale, bien. A ver. No tengo nada en la mano. Esos robos de ahí me van a ver. Van a hacer sonar la campana, pero van a hacer la salida a la campana. Que hay arriba. Y no tengo conexión, por lo que yo no debería oírla. Pero sí que la oigo. Sí que la oigo, sí que la oigo, sí que la oigo, sí que la oigo, sí que la oigo. Sí que la oigo, sí que la oigo. Vale. ¿Cómo puede ser? Esto no cambia nada. ¿Hay algo por allá? Me falta algo que no sé el qué. Esto se abría, pero no se abría del todo. No hasta que apague esto. Hostia. Claro, hay que apagar. No, es que hay luces de... Es que está la luz de arriba. Pero esta luz, ¿de dónde sale? Hostia, pues no tengo ni idea. Se tiene que poder hacer con lo que tengo aquí y ahora. Pero no, es que ahora no caigo. Un momento. Hay otra historia ahí de esas. No, esto no hace nada. Ahora esto lo devuelve. Hostia, te juro que no lo veo, ¿eh? No lo entiendo. ¿Cómo apagamos esta luz? Lo que te queda es lo que se atrasa a todo el mundo. Ya, pero... Puder. Paciencia a pensar. Si me caigo al agua... Si me caigo al agua me mato, ¿verdad? O sea, bueno. No, no tengo la luz para que se apague. Pero tampoco sirve mucho, ¿no? No tiene caso. Se tiene que hacer caso a su corazón. ¿Qué hago? ¿Me tiro? Pues si me tiro me voy a matar, ¿verdad? Tampoco llegaría a ningún sitio. Yo voy... A ver, voy a intentar... Voy a asegurarme de que fallo. No, sí. Te despierta. Joder, tío. Pues no lo sé. Ya se ha roto la presa. Hazlo, Levi. Hazlo, que no sé qué hay que hacer. Sigue tu intuición. ¿Esto qué es? Esto es de mi hermano, creo. Pero vale. No sé si tú te has roto la presa. Uy. Sigue las pistas que te han dado. O sea, a ver. Cuando un muerto... Siente la... La alarma... No la... No la oye porque está muerto. Pero yo no puedo estar muerto. Yo no me puedo morir. Pero es que hay luz entrando desde allá. Me he dejado... Me he dejado unas... Ah, no, vale. No. Y por aquí nada de esto es real, ¿no? Esto es como... De... De chorra. Sea lo que sea, tiene que poder resolverse aquí y ahora. Sea lo que sea, tiene que ver. Pero tiene algo que ver con... Pero no puedo como... No puedo mirar hacia arriba, ¿no? Ni nada... Nada similar. ¿Qué es? ¿Puedo caminar por el agua? Es que no me quiero caer y tener que repetirlo. ¿Puedo caminar por el agua si no tengo esto encendido? O sea, si no tengo la historia esta, puedo caminar sobre el agua. No, ¿verdad? Eso no tendría sentido. Esto no tiene nada, ¿no? No hay ahí ninguna... Lo voy a intentar. Pero bueno. Hostia, la palmas. ¿La palmas? Pero eso no tiene ningún sentido. No vale para nada. Te ahogas. Hostia, pues no... No lo sé. No lo sé. No lo sé. No se me ocurre. No se me ocurre que puede ser. ¡Ay! Lo voy a traer en las pistas. Lo sabe. Ya, pues hasta que no vuelva la nave no puedo volver a revisar las pistas. No se puede, ¿no? No hay interfaz ni nada para revisar las pistas. Recuerda todo lo que se me ocurra. Se me ocurre una cantidad muy limitada de cosas. Ojo, hay un camino por ahí. ¿Qué hago de ver esto? Ah, este es uno de los... Ah, claro. Aquí es donde... Este es el laboratorio. Pero no quiero... Pero no quiero ponerme aquí y que luego no me deje. Lo sabes. A ver, es algo... O sea... Así como... Como minipista. Es algo que yo ahora... La puta que me he parido. O sea, aquello se estalla. No puedo traerlo, ¿verdad? Me ha cagado. No puedo traer aquello. ¿Será posible? Me acabo de condenar. Me puedo encender. Pero no puedo traer aquello de allá. Yo creo que con una alta revisión te acercas más. Pero ahora estoy condenado. Porque ahora ya no puedo... Ahora ya no puedo traer eso para allá. No, ¿verdad? Aquí ya no lo puedo traer para acá. Ahora ya la he jodido. ¿Tienes la meditación? Sí, es... Bueno, sí. Yo qué sé. No hay nada. ¿Qué puede ser? Las campanas... Las campanas suenan en todos los... Todos los cachivaches a la vez. Porque en da igual donde yo esté posicionado... Me... Me joden. Uy, aquí hay una cueva. ¿Verdad? Hostia, esta cueva no la había visto nunca yo. Creo. No me suena. Uy. Ay, el mando se me ha parado. Bueno, ya nada. Me hago. ¿Te puede venir ayuda sin necesitar la solución? No. Dejadme intentarlo. Si ya veo que no puedo, ya os pediré ayuda. Yo qué sé. Voy a... O sea, yo qué sé. A ver si puedo... Sacarlo por mi cuenta. Esta cueva no tiene nada, ¿no? Nada. Eso ya... Es una historia de esta. Ya las campanas despiertan París o el alzón de Notre Dame. Estoy pensando. Es que las otras veces que he resuelto el problema de... Las otras veces que he resuelto el problema era apagando las luces. Pero esa luz de ahí arriba no la puedo apagar. Tunga no tienes un vivo que preparar. Copiando la letra del juego de Notre Dame. Algo hay que hacer para hacer sin mune a las campanas. Pero no puedo hacer mi mune a las campanas sin morirme. Igual les pides, por favor, que te dejen pasar. Hola, Duncel. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, si esto ya lo hemos visto. Otra vez el mando. Espera, perdón. Puedo hacerlo con esto de momento. A ver. Esto ya lo hemos visto. Si te alejas... Te sales de la Matrix. Tacatá. Un artefacto positivo en el barrio de la artefacto puede encender de dos maneras diferentes. Así. ¿Cómo que los artefactos se pueden encender de dos maneras diferentes? ¿Cómo que los artefactos se pueden encender de dos maneras diferentes? No, pero eso es muriendo delante del fuego. Una campana de arma no lo va a despertar a uno de los habitantes del forastero. ¿Cómo que se puede activar? Pero que me tengo que suicidar delante de... No, 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 no. Claro. Ah, pues sí. Era eso. Está parpadeando. Hostia, ¿es eso? Eso es muy cruel, ¿no? Procedo mi recordatorio con gas de artefacto. Lo tenía en mente. Lo estaba pensando. Digo, no me lo voy a dejar. No me lo voy a dejar. Hostia, es pero durísimo eso, ¿no? Pero muy claro. Y si me caigo al agua, reiniciamos. Hostia, vale. También es como horrible porque tienes que morir ardiendo. O sea, tienes que quemarte. Bastante visceral. Verás. A que le he cagado. Bueno, quédate ahí. Has vuelto de fuerzas peores. Yeah. Pero... Hostia, vale. O sea, no podía resolverlo. En aquel momento no podía resolverlo. Es nada más empezar. Si no lo haces nada más empezar, no puedes hacerlo. Se me ha ido la balsa. Está como aquí, ¿no? Se me ha ido la balsa. ¡Me cago en...! Se me ha ido, ¿verdad? ¿Hay más balsas? Claro, no puedo hacerlo aquí porque si lo hago aquí me muero. Ah, mira, hay una balsa ahí. Si lo hago aquí y se apaga me la palmo. ¡No! Que estos son los rápidos. Uy, ahí llego, ahí llego, ahí llego. Vale. Venga, 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 ha llegado el momento. Madre mía, no estaría, no viviría yo ni un segundo de mi vida tranquilo sabiendo que fuera de donde estoy mi cadáver está esperando a que alguien venga y apague una pequeña, un fueguecito verde que tengo entre las manos. Y que en cualquier momento de pronto puedo morir porque a alguien le da por apagar eso. Vale, entonces... Hay que hacerlo a las malas. Ok. ¡Ajá! Terrible, eh. Menos mal que el protagonista sabe que palmarla no es como... Ah, bueno. Pero sí, en realidad es terrible. Porque es muy consciente del concepto bucle. Pero bueno, el protagonista... A ver, al fin y al cabo tú si quieres acabar rápido te suicidas. O sea que... Le haces perrerías. Le haces perrerías gigantescas. Pero sí, sí, es un poco terrible. Pero qué poco tranquilo estaría yo en mi vida si supieran que en cualquier momento una ligera brisa puede... ¡Puf! Apagar esta maldita. El primer juego, como decía, supongo que es que están loquísimos. Ya, 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 ya. Eso está claro. O sea que parte de su raza... Tienen un miedo a la muerte nulo. Sí, sí. Ahora tengo un miedo a caerme al agua. O sea, esto me da miedo. Hacer esto que voy a hacer me da miedo. ¡Ah! Vale. Venga, 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 venga. Ha llegado el momento. Es hora de llorar. ¡Ay! Los muertos no oyen las campanas. Pues fíjate que eso... Cuando lo vi la primera vez pensé que era como una historia que no tenía mucho que ver con nada. ¡Ja, ja, ja! Pensé que... Pero está claro que todos son pistas. Todos son pistas de algo. Yo cuando lo vi pensaba, digo, bueno, vale, si los muertos no oyen. Tiene sentido. No pensé por un momento que fuera a ser algo real. Eso es porque estás aferrada a tu propia vida. Y no piensas que morir fue una forma de solucionar un puzzle y convertirse en uno de ellos. Pero me va a joder la vida. Quiero decir, si ahora... Bueno, pero el DLC no es un final, ¿no? El DLC es simplemente un... Ahora que lo has resuelto, tú igual me habías estado a otro lado diciendo para... No, ahora tengo que estar muerto. ¿Cuál puede ser la solución? ¡Ya, hombre! Pero lo he dicho... Y es verdad, es que lo he dicho de broma. No he considerado que fuera una solución a un puzzle real. Y esto brilla, pero no se oye nada. ¡Hostias! ¡Hostias! Claro, es que lo dices como... Algo que... Bueno... Para no oír las campanas tengo que estar muerto. ¿Cómo hago para no oír las campanas? Te entiendo que lo de que el fuego central te haga daño es como una cosa que... Que pensas que es como secundario. Bueno, no una mecánica. ¡Vamos para allá! Nos pasa a todos. Yo pensaba, ¿cómo puedo que... Como he ido a fuego al fuego? Ahora el boss final. Sí, ojalá. Ahora es un shooter de pronto. Tienes que iluminarle la cara para apagarlo. Yo era de los malvados que decía que a los... A los pájaros estos que... Ah, vale. Perdón. Que a los pájaros estos les podría apagar el fuego uno a uno. Y así su rabe de mierda se acaba. No hace falta esperar al agua. Entonces, fu, 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 fu. ¡Ah! ¡Ah! Qué susto. La madre que me parió. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Claro, no me entiende. ¿Qué pasa? Tiene un cuerno roto. Es verdad. ¿Cómo se llamaba? Oh, vale. Vale, vale. Este es el escáner. Este histórico. Voy a ver tus recuerdos. El ojo del universo. El ojo del universo. O sea, no. Él apagó el inhibidor de la señal. Ah, y le pillaron. Lo encerraron. ¡Ah! Y ya no pudieron volver a encerrarlo. Ah, no, no, no. No es que no pudieran. No es que no pudieran. Es que ya fue tarde. No, los Nomai ya habían visto la señal. ¿Quieres que te dé mis recuerdos? ¿Quieres que te dé todo lo que yo sé? Ah, vale. Espera, te voy a mantener. Oh, ah. 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 Ah, claro Ah, la señal Por el poco tiempo que fuese Uh, claro, llegó a los Nomai Y los Nomai fueron a siguiéndola Oh, Dios Le cuentas Outer Wilds, le cuentas el juego Tremendo spoiler le haces Este es Abismo del Gigante Ah, no, este no es Abismo Este es el... Pero bueno, sí Oh, claro Cuando se liberó Oh Lo que le enseñas depende de lo que has hecho en tu partida Bueno, claro, yo lo he hecho todo No se lo voy a pasar Ya Oh, ese eres tú ¿No? Claro Oh, qué bonito No se lo hayan lo que has hecho en tu partida Oh, qué bonito No se lo hayan lo que has hecho en tu partida No se lo hayan lo que has hecho en tu partida Vale Espera, espera Toma Eh Pero bueno Se pira Se va Ahora el título de Echo of the Eye Tiene más sentido, es verdad Claro, es el eco del ojo Se va Espero que me deje aquí dentro Oiga, usted Aquí dentro no hay más, ¿no? No parece que hay más ¿Por qué? Y el por qué liberó el ojo Bueno, porque quería, ¿no? Simplemente el Kiss tuvo una Tuvo la O sea, supongo que tuvo la fe De que al final el ojo debía ser conocido Uy, pero se ha pirado ¿Y ahora qué? Ah, me ha dejado esto aquí Pero eso no ha sucedido, ¿no? Mira sus huellas Oh, no O sea, se fue Y ya está, ¿no? Ya no queda más Es como acompáñame Vale Ahí están los créditos Ah, ya está Esos son los créditos ¿No hay más créditos? Tío, somos amigos para siempre Te queda una cosa por hacer Pasadme el juego Ahora hay que sacar el final Eh Vale Por un momento ha habido Eh, una cuántica Eso me lo imaginaba Que después de esto Habría que pasar ese juego Jolín, pues así es súper bonito Lo hemos descubierto, ¿no? Sí La cámara señalada Conocido ahorita Ante el forastero Estaba atrapado Dentro de la bóveda El prisionero se mostró Una división En realidad lo que hizo Termina con este Conflamamiento eterno Usé la interna Para conocer nada Pero acá no puedo Cuando tenéis conocimiento Sobre la historia Un sistema solar El prisionero El prisionero dejó Una última división A la luna del agua Como despedida ¿Había hecho final antes? Sí, claro Sí, sí Me pasé el juego básico Y luego hice Y luego hice El El que se ve ahí Dios, voy a tener Que volver A pasarme El bendito Y asqueroso Eh... Espera Que me mato Voy a tener que volver A hacerme el bendito Y asqueroso Encontrar la nave Me cago en todo Qué asco No quiero Paso Apago No quiero Odio los peces Globo esos Le puedes marcar Ya sé que lo puedes marcar Pero odio los peces Ya sé que la puedes Que puedes marcar la nave La marqué la primera vez Pero odio los peces Era la que conectaba Con cuál Realmente hasta que no se desentierra un poco No tiene sentido Meterse Pero cuál era La de gemelo ceniza No me acuerdo Hostia No, hostia Vale Vamos a marcar la nave Estaba aquí ¿Era esta? No No hay un de ondas Eh... Nada bien Cada torre tenía la forma Sí, es verdad Es verdad ¿Dónde está el otro gemelo? ¿Será posible? ¿Dónde está el otro gemelo? El proyecto pasaba por... Por... Por el ecuador ¿Verdad? Estoy yo borracho Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vale No salí tan disparado Ahí está Sí, sí, sí Hasta que no tal ¿Es esta? ¿Puede ser? Me suena a esta ¿En serio he aterrizado encima? Sí, porque aquí una pequeña y ahí habrá otra ¿Verdad? Voy a reinar el combustible Por si acaso Que sé yo Total es gratis Sí, ves Esta es una Y esta es la otra Y era la pequeñita ¿Verdad? Era esta Era la chiquita Era esta de aquí Pues no lo paso yo mal Entrando en el reloj Porque entra Entrar en el reloj de arena Es esta, ¿verdad? Porque son dos A la vez ¡Ustia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me costó Me costó averiguar esta historia O sea De todo lo que me ha costado más Outerwise Ha sido A ver qué cojones significa lo del gemelo ceniza Todo esto me costó una barbaridad Me costó un montonazo entenderlo No lo entendía Porque me faltó un poco comprender Cómo funcionaban de verdad los Los agujeros negros O sea, sabía que vale Si los nomás han creado agujeros negros Pero Y el negro va al blanco Pero eso cómo Cómo me sirve a mí de algo Me costó una barbaridad Voy a entenderlo Apartar un poco Que si no me la chupa Me la chupo ¡Eh! El flexo La primera vez no puedes ¿No? Tiene que ser la Tiene que ser la segunda Me voy a apartar un poco Porque si no me ha Si no me chupa ¡Ketunga, por favor! Este streaming es PI-12 Eso lo has dicho tú No, no lo he dicho yo Me da tiempo Puedo volver a recargar Me costó un montonazo Entender cómo funcionaba El proyecto de arena O sea Y además Me extrañó Que la solución final Fuera esta Fuera Aquí este sitio Es como No lo hubiera imaginado Hubiese esperado Pensaba que el sol Era el final Que el final Era meterse dentro del sol O algo así Que dentro del sol Había algo O algo de ese palo Pero de hecho El este del sol O sea En la estación solar Solamente te enseña Que Que el cañón de ondas orbital Dispara A un sitio distinto Cada vez Bueno, ahí realmente Es donde aprendes Que esto está Que el bucle O el bucle A los nomás Por cierto No soy científico Pero estoy seguro Que la arena No baja así En un planeta Que se está entrenando Vale, a ver Ahora viene El momento más tenso De todo The wild Que nunca se me da bien Que es Meterse aquí Sin que A cojones A ver, perdón Que es meterse aquí Sin que O sea Meterse en agujero negro Sin que Sin que me chupe La cosa esta Ahora Vamos Vamos ¿Cómo era esto? Ahora hemos apagado La grave artificial Esto abre aquí He 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 Chup He 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 Seguido La nave Ahí ¡Hostia, el sol! No, 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 no Ni se me ocurre No, 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 no No, 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 no Narices No Ya me ha pasado una vez Ya voleé hacia el sol Después de haber hecho el proyecto de arena Justo porque la nave está al otro lado ¡Hostia! A ver Aún la cagaré Joder, estoy nervioso En cuanto sacas el cacharro del reloj Te pones muy nervioso Ahí Pa' delante En cuanto sacas el reloj El nerviosismo ¡Uf! Es que no No quiero que me coma un pez De verdad que no Ya he vivido esta experiencia y fue terrible El hecho de que te hagan Volver a pasar por los peces Cuando ya Lo tienes todo Me parece Horrible Lo peor es solo por el juego Sin duda Vale ¿Era la roja? Sí, verdad Creo que ahora es que era la roja O no ¿Cuál era? ¿Era la roja o no? Sí, verdad Era la roja Por favor Dime que los rayitos estos Que están sonando No No van a alertar a los peces Vale Suelta No No, 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 no Suelta Dime que los rayitos No los oyen Dime que no me choco Dios, esto me pone un tenso Cada vez Esto es Esto es Esto es Esto es de un terrible Esta parte del juego Y lo peor es que tienes que corregir O sea Que en algún momento Tienes que Pilar Esta parte es un sufrimiento Sí, sí Yo al principio Digo Habrá otra manera Tiene que haber otra manera De solventar esto Pero no, no Vale En algún momento Va a haber que girar Pero no No, no No me das Oiga sus respiraciones Que llegamos a los huevos Ahí se me apaga el mando Te compran un mando Nuevo No llevo No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Así? Mentira. ¿Cuándo las vas a poner? Ah. Pues pensaba que había que memorizarlas. La otra vez las memorice. No lo vi. Vale, esto como era. No es todo por aquí. Sí, sí que salen, es verdad. Pum, pum, pum. Ah, pum. Supongo que el orden da igual. La primera vez que vi las corderas del ojo del mundo no sabía ni lo que eran. O sea, la cosa es aquí viene el cielo y no sé qué símbolo, no sé qué significa eso. Hay que darle algo más. Ay, ¿cómo era? Esa sí, ¿no? ¿Ya está? ¿O qué? Ah, la bolita esa. ¿Esta? No, pues está apagada. La bolita esa para arriba. Qué bonita. Esta ya no, esta ya está. A ver, sí. Vale. Esto era para viajar, ¿no? Esto nos transportaba. Sí. Si te fijas, arriba a la izquierda con el telescopio. Mira el cielo. Pues ve lo que quita la señal del ojo. Orbitando lentamente. Ah, ¿en serio? Ah, el instrumento de los viajeros estos. Pero hay que... O sea, no la veo, ¿no? Hay que como esperarse a que aparezca. Hay que hacer zoom, si no se ve. ¿Cómo se hace zoom? Ay. Sí, pero estás borracho, quiero decir esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, da igual. Me lo creo. Desde nada es más fácil ya. Bueno, da igual. Algo brillante es que todos los ratos son supernovas. Bueno, eso. Que me lo creo. ¿Esto cómo era? Creo que esto era una historia. Que aparecen árboles y desaparecen. Ah, es verdad Que había que saltar Porque cambiabas la perspectiva Del suelo Como que la gravedad Dejaba de funcionar Había que venir Y ahora ir por ahí Ahí Y ahora museo, ¿verdad? Era como ¡Guau! Esta es la locura máxima Voy a ir... Sí, voy a ir rápido Porque esto ya lo he visto Ya me... En YouTube Tenéis... Bueno, tendréis En YouTube tendréis Está mi reacción Volviéndome loco Cuando llegue al final Ahora vamos a ver Si hay un extra Y ya está Me gusta que al final O sea, este... Este juego Nace de una... Teoría de alguna manera Está... Es curioso lo de que sea el ojo Una teoría Curiosa En cierto modo No me la sé O sea, no me sé los... Antes me sabía más de esto No me sé los estos exactos Pero es que Para que la función de onda colapse Es decir, toda la cuántica Hostia, que me está en poco Toda la cuántica Nace del hecho de que Debe de haber un observador Debe de haber alguien que observe Para que colapse la función de onda Y por tanto debe de haber alguien que observe Para que El mundo Para que el universo Para que todo Nazca ¿Por qué? Porque la... La pregunta es ¿Quién fue el primer ser que observó? La creación del universo Porque para que la primera onda colapsara Debía de haber algo Que observara Algo que pudiera Colapsar la función de onda Algo que pudiera Observar La creación Y observar el... O sea, no la creación Pero bueno Que tenía que... Requería... No sé hasta qué punto Esa teoría está Ahora validada O simplemente es como... Bueno, esto Alguien se dijo Pero no tiene ningún tipo de valor Pero que hacía falta Una observación Que mire ¿Qué es la observación? Pues entiendo como percepción Por eso es el ojo del universo Por eso tú estás aquí Porque no es el ojo del universo Viene de un universo anterior Porque va saltando De universos en universos Porque es el que los observa nacer Pero es una teoría Es un argumento Que utiliza la... Hostia Es un argumento Que se utiliza para... Para... Dar Creación al dios científico Que es... Un dios que observa La función de onda Es verdad Había que usar esta historia Estadioerson Que es Que es Que es Que es ¿Cómo se hacía esto? No me acuerdo La puerta es cuántica también, ¿no? ¿No? Así ¡Ribic! No te deja caerte ¿Dónde cojones estoy? Ah, vale Ah, espera De verdad, había que mirar Etroscopios de azul que de todo el mundo se raya Ya Esa no me suena, ¿es nueva? ¡Es el... Ah, no, esta era la Nomai Era la Nomai, hostia, ni me acuerdo No me acordaba de la Nomai ¡Feldespato! Mi viejo amigo Feldespato fue de los primeros que encontré Por pura casualidad Y es de los más codidos de pillar Que es el que está... porque llegué a la Semilla de Lumbre enseguida Hijo puta A la Semilla de Lumbre Llegué enseguida Ese es Ah, este es Ya decía, el Ceremine este no me suena Ah, está abajo No Cuidado, ¿dónde está? Uy, ah ¿Dónde está? Ah Ah, vale ¿Qué historias? Oh, eh Ha guardado tus recuerdos Mira los juegos otra vez Ah, pues ya es tarde Como les gusta asustar con estos desgraciadísimos Oh, mira, está atrás Está lejos Cuando los de mi especie encontraron el ojo y se dieron cuenta de lo que era capaz de hacer, se aterrorizaron Era una verdad demasiado incómoda Como una luz demasiado brillante para mirarla directamente Les quemaba Lo que no pudieron olvidar quedó oculto en la oscuridad Confundido y finalmente perdido No querían ver el final de su historia Los de mi especie no siempre fueron así No siempre tuvimos tanto miedo Hice lo que pude paralelar las cosas Pero sigo perteneciendo a esa especie Y ahora sabes lo que hicieron No puedo prometer que nuestro miedo no invadirá tu mente Entonces puedes elegir Aún deseas recordarme O uniría a nosotros Veamos que ocurre No quiero repetir los errores de mi especie Pero si deseas arriesgarte Entonces yo también lo haré Ah, hostia Qué rápido ha sido Comenzamos Sí Daré lo mejor de mí Vamos a acabar con él Un observador consciente ha entrado en el ojo Pregunto qué sucede ahora Esta canción es nueva para mí Pero me he intentado formar parte de ella Parte fue al que se da el juego, por supuesto Es una locura esto De prisioner, no la he traducido bien No esperaba que alguien escuchara señal Por poco que duró Sin embargo aquí estamos ¿Todo listo para el paso final? Sí Ha llegado el momento Es hora de enviar nuestra chispa hacia la oscuridad Menos mal que jugué a este juego A la par, a la par Con la segunda temporada de Umbral, eh Porque, madre mía Lo que hemos hecho con los forjadores Musra y yo Hay que meterse, ¿no? Oh, eso me lo estoy inventando Hay que meterse Saca plus Oh, eso me lo estoy inventando ¡No! 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 ¡Hecho! Fin del juego ¡Olé! ¡Qué bonito es! Aquí, no, mentira La alegrimilla se me salió cuando vi la escena final La última imagen Ya sabéis cuál digo Dios, qué bueno es este juego ¿Puedo saltar los créditos o no se saltan? Esto se deja así y ya está No son tan largos, ¿verdad? Más la canción es tan sencilla Y tan perfecta Bueno, no hace falta que Se ha quedado Outer Wilds Esperar el resto del próximo de Mobius ¿Habéis que te ha sacado el DLC? ¿Quieres ver Spirran? Los kits son muy divertidos Sí, eh... No Bueno, es verdad Spirran de la... Del DLC Bueno, ya veremos Pero no es de ser muy complicado O sea, llegas hasta adentro Pillas el... Pillas el... El cacharro este Y te metes en el primero Y lo haces enseguida Como siempre es lo de... Es lo de... Que todo lo puedes hacer desde el principio Lo que pasa es que no lo sabes Ese juego es en ese sentido El juego es increíble Lo de no lo sabes No sabes cómo hacer esto No es así Bueno, pues ya lo veremos Pero bueno Voy a esperar a que termine Y ya está Para volver a... Escusa de volver a escuchar la canción Y volverla y ver la imagen final Que la imagen final Es de lo más poderoso Que he visto en muchos vídeos Mucho tiempo en los videojuegos Desde luego no es Esos que están jodidos No pueden hacer otro juego Igual que este ¿Has visto? Los tenía curiosidades de... No he visto casi nada de YouTube He visto el vídeo de... De... No me sale ahora De Noclip He visto el vídeo de Noclip Y creo que me vi el análisis de... De Joseju Pero después de eso No he visto nada más de Outer Wilds Porque digo Me pasé el juego Estaba como súper Oh Dios mío Outer Wilds O sea, como todo el mundo Es como Dios mío Este juego es lo más bueno del mundo Un poco brain roto Durante un tiempo Y dije Me compro el DLC Y digo Es que seguro que no me gusta Porque creo que Outer Wilds Fue una experiencia muy única Y no sé qué Me hice bien Comprármelo Ha estado bien Ha estado divertido Oh Estos son los pájaros, ¿no? Sí Los créditos ahora incluyen lo otro, ¿no? Lo de los... Los pajaritos también Claro, porque aparecen esos aliens ahí No sabes bien qué son Pero estos aliens que hay ahí Los... Los no mine Y los vieron, ¿eh? O sea, cero de... Los descubren los... 29 de julio O junio O sea, me apuntan a hacer un directo Anunciado a jugar Si le deja para que algo de Outer Wilds No, algo... No, 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 no Yo ahí sí que no quiero más De Outer Wilds no quiero más Ya el DLC me costó Sí Sí No quiero más Basta Outer Wilds es perfecto como es Hay que superar las pérdidas Se acabó Hay que superarlo A ver qué más pueden hacer Qué nueva... Idea increíble y rompementes pueden hacer Pero algo de... Algo de Outer Wilds 2 o similares No No entra No creo, vamos Bastante Y ahí el DLC Entra justo porque es una obra... Porque ha estado una obra maestra Y seguro que es algo que tenían ya pensado Pero no lo llegaron a... A desarrollar Porque sí que es verdad que el ojo Simplemente tiene una señal Y luego la corta Y es como vimos la señal Llegamos hasta allá Y luego no sabíamos dónde está No se sabe por qué Pero tampoco lo cuestiona Simplemente, bueno La señal no está y ya está Pero bueno, está bien que le den una explicación A ese pequeño detallito Y que sea... Eso, ¿no? Que... Que... Que mira, pues que... Alguien no pudo... Una raza entera no pudo soportar la... La verdad Que la verdad es eso Que todo muere Todo termina Todo llega a su final Nada dura eternamente Aprovecha... Disfruta el viaje Aprovecha el... Momento Carpe diem Y como literalmente Todos los profesores de filosofía Y de literatura De... De eso y bachiller Ja, ja Dios Es verdad Literalmente Cuando tenías que analizar poesía Y estructuras narrativas Ja, ja, ja Mira, que tunga Es verdad Que tú no eres profesor De la eso Cada vez que tienes que analizar Una estructura narrativa Bueno, el autor Claramente estaba diciendo Carpe diem O sea Ja, ja Ja, ja Es verdad El soneto de Garcilaso Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Esto son agradecimientos Había uno en francés Ole ¿Qué año salió el DLC? El 22 No es un tópico tan común Hostia, pues yo Me lo comió mil veces Y ahora la imagen final, ¿no? 14,3 billones de años después Sí Que no es tan poco tiempo El tiempo necesario Para que el universo Se reinicie Es mucho más grande Hay un tiempo Si Se te queda más Ya, claro Es verdad Yo la vi en clase Pues eso sería Esta, esta imagen Aquí cuando se enciende la luz Es como Buah Te pegan los mil males Qué bonita es esta imagen La tengo en el fondo En uno de los fondos De pantallas rotatorios ¡Oh, tía! Esa es nueva Esa es nueva Es el bicho este con la luz Esa es nueva Pues ya está San se acabó Yo tengo un blal en media hora Así que me voy a retirar Eso va a ser todo Por ahora Y para siempre Deuter Wiles Por fin me he pasado ya Al juego al completo Por supuesto Una de las Me parece un lanzasondas Por ahí volando Ah, ah Hostia, pues no A mí no Estaría guay, ¿no? A lo mejor si lo dejas Estás flotando por el espacio Pero no tenía sentido Y no, eso es el inicio Pues nada Me voy a ir Muchísimas gracias Nos veremos Con el lance antes Ah, qué guay Así que Muchísimas gracias Un saludo a todos Y nos vemos pronto Seguidme en Le Villarrol Si queréis El contenido que de normal hago Esto suele ser muy poco De vez en cuando Hasta luego